Y Banking News Componente Digital presentan el mayor evento de innovación bancaria en Latinoamérica, Digital Bank Latam 2013, con la presencia de principales bancos del país y los protagonistas de la innovación en la región. Sé parte de este importante evento. Participa junto a nosotros en crear la nueva banca digital. 27 de noviembre, 8.30 horas, Centro Cultural Gabriela Mistral, Digital Bank Latam.